Se informa con nosotros, continuamos con más y estamos celebrando nuestro 18 aniversario. Un saludo para Karen que está de vacaciones, Gadiel que anda de viaje. Gracias a ellos seguramente están disfrutando de su tiempo. Queremos agradecer también a Don Rigoberto Jiménez, él nos saluda desde Santa Lucía, Milpasaltas. Dice un abrazo para todo el personal, a la familia Ceseña de la Colonia Bram. Feliz cumpleaños para Telediario, un gran saludo a los presentadores, muchísimas gracias. A Lili Coronado dice que nos agradece el haberle informado durante los 18 años. De Telediario, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias y es que a veces es increíble cuando las personas adultas recuerdan a las personas que han empezado, les quieren muchísimo, de verdad, y solamente vengan los que estamos aquí enfrente, pero en realidad quienes se llevan el mérito son los que están detrás de cámaras. Los técnicos, los de sonido, los camarógrafos, de verdad, a cada uno de ellos mil gracias, porque no los ven correr en el transcurso de los cortes, pero corren un montón por traer la información, así de que a ellos mil gracias también. Gracias. Vamos a iniciar entonces con más noticias y bueno, pues en Telediario también estuvimos, presentes y apoyamos los damnificados durante el devastador huracán Stan en el 2005. Nosotros queremos compartir esta nota con ustedes. Veamos. Corrían los días de octubre del año 2005. Autoridades monitoreaban una tormenta tropical que se instaló en el territorio nacional, generando lluvias copiosas. La naturaleza no dio tregua y el huracán Stan azotó a nuestro país, provocando la muerte de más de 669 personas y dejando a 884 desaparecidos. Por la magnitud del evento, no menos de 40.000 guatemaltecos fueron alojados en albergues, mientras las lluvias torrenciales y la tormenta se alejaban lentamente, dejando una sombra de tristeza y dolor. Telediario 18 años, su historia es nuestra historia.